grabar excelente perfecto bueno bienvenidos sean todos ustedes a este webinar a este webinar pues esta sesión de Incae Business School mi nombre es Viviana Vásquez y yo seré su moderadora el día de hoy tenemos el gusto de contar con la profesora Patricia Kauki y el profesor Alfonso Medina con quienes estaremos compartiendo la sesión acerca de la efectividad del coaching en tiempos de cambio también estaremos siendo acompañados por unos invitados especiales pues que más adelante los vamos a presentar sin embargo bueno antes de comenzar me gustaría que verifiquemos que el sonido esté funcionando correctamente y por eso pues les agradezco que en el área de preguntas que viene en el mismo ventana del Zoom nos puedan indicar desde dónde nos están escuchando entonces vamos a dejar unos minutitos unos segunditos para que nos indiquen desde dónde nos están escuchando ok perfecto desde Panamá recibimos respuestas desde Ecuador también desde Costa Rica bienvenidos todos desde Bolivia excelente desde Colombia bienvenidos desde Perú perfecto 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 muy bien que dicha que todos pudieron venir el día de hoy verdad compartir con nosotros en este webinar bueno ahora me gustaría proceder con la presentación de los profesores la profesora Patricia Kauki y el profesor Alfonso Medina ambos son codirectores académicos del programa certificación en coaching ejecutivo y ambos son un máster Certified Coach por la International Coaching Federation la profesora Patricia Kauki es Certified Coach por la Universidad de Colombia de Nueva York Success Certified Coach por la Success Unlimited Network también es MBA por ESADE máster en psicología deportiva por la UNED licenciada en ciencias de información de la UCM también es profesora visitante de Incaed Business School, profesora, directora académica y coach en Esade Business School, donde también trabaja muy activamente con mujeres directivas en su camino hacia la alta dirección, dirigiendo proyectos promocional. El profesor Alfonso Medina es Success Coach certificado y certificado entrenador por la Success Unlimited Network, que es una de las organizaciones para la formación de coaches más antiguos y prestigiosos de la ICF. También es máster en programación neurolingüística por la Society of Neurolingüistic Programming. También ha servido como miembro del credentialing del comité de la ICF en el mundo y miembro del comité de ética de la ICF en España. Bueno, les recuerdo también que al terminar esta charla vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, por lo que les invito que puedan estar participando activamente al finalizar esta presentación en el área correspondiente de preguntas. Sin más, les dejo con la profesora Patricia Cauquín. Muchísimas gracias, Vivi, y buenos días a todas y a todos. Un placer, como os decía Viviana, compartir este rato con vosotros. Mirad, esta es la agenda que tenemos prevista para la hora que tenemos por delante. En primer lugar, vamos a tratar de ver cómo encuadra el coaching en este mundo que estamos viviendo ahora, que a veces se llama BUCA, a veces RUB, ¿verdad? Luego vamos a tener la experiencia de tres alumnos que han pasado por nuestro programa de coaching ejecutivo, tres alumnos, tres profesionales en activo de coaching y queremos abrir un espacio conversatorio para que, si tenéis dudas o consultas, este sea el momento de hacerlas y de responderlas. Vamos ahí, al contexto. En nuestra sociedad, clarísimamente, y cada vez lo tenemos más insistente, ¿no? Esta cuestión. En nuestra sociedad, lo más permanente de todo, lo único permanente, si queréis, es el cambio. Oímos hablar desde hace años del mundo BUCA y no en lo militar, como venía, como era de donde se originó el término, sino ahora BUCA está por todas partes. Vivimos en familias BUCA, vivimos en empresas BUCA. Nuestra sociedad, en general, es una sociedad BUCA, que ya sabéis que es el acrónimo de volátil o vulnerable, incierto, complejo y ambiguo. Quizás habéis oído hablar también de este nuevo término que se está acuñando, sobre todo a raíz de los últimos dos, tres años, y se habla del universo RUCT, que viene a ser un poco un avance de BUCA. Se dice que vivimos en un mundo rápido, está clarísimo que lo es, ¿verdad? Rápido, impredecible, paradójico y entrelazado. Entonces, BUCA o RUCT, lo que está claro es que nos está dejando consecuencias o nos está obligando a resetearnos como organizaciones y como individuos. Y en un entorno en tantísimo cambio, ¿cuáles serán las capacidades que necesitan todas las organizaciones? Estoy viendo una mano, Susan, voy a ir de momento todo hacia adelante y luego, si tenéis preguntas, las resolvemos en la parte final. Gracias, y Mónica, lo mismo. En un entorno en cambio permanente, ¿cuáles serán las capacidades que necesitan todas las organizaciones? Pues lo estamos escuchando todo el rato, la capacidad que nos dicen que necesitamos generar es la capacidad de innovación. Innovación se apoya en dos pilares, está el driver que permite la innovación, que es la transformación digital, y está el otro driver que permite la innovación, que es la inteligencia colectiva. Evidentemente, desde el coaching no manejamos la transformación digital, pero sí que somos extraordinarios catalizadores de la inteligencia colectiva. ¿Cómo lo hacemos? El coaching sirve para liberar esta inteligencia colectiva de la organización y mi fase de esta charla que quería, bueno, de este tiempo que queríamos compartir precisamente va de eso, de cómo lo hacemos. ¿Por qué vivimos este momento? Estamos como pisando entre dos mundos, entre un mundo que tuvo mucho valor y que ha hecho muchísimas cosas bien, pero que ya de repente se nos ha quedado viejo con todo lo que está viniendo, y el mundo nuevo que todavía no sabemos exactamente cómo es, pero sí o sí tenemos que caminar hacia él. Entonces, en este pleno cambio de paradigma, si queremos construir respuestas como no hay a dónde agarrarse, no hay cosas que perduren en lo externo, lo tenemos que construir en lo interno, es decir, las raíces las tenemos que hacer como personas y como profesionales que contribuyen a proyectos corporativos, a proyectos sociales, las tenemos que construir desde dentro hacia afuera. Es decir, en este momento de tantísimo movimiento exterior, lo que tenemos es que construir nuestra brújula o construir o alinear o sintonizar muy bien nuestra brújula interior, liderarnos a nosotros mismos, conocernos muy bien, para desde ahí poder liderar a otros y juntos conseguir hacer y juntos conseguir liderar el entorno y liderar la organización. Entonces, de cara a esa brújula que os planteaba al principio, ya ese modelo que crece desde dentro hacia afuera, me parece que es muy interesante la idea de generemos raíces, generemos raíces y basémonos en la metáfora del bambú, que como sabéis es una planta que crece muy despacito, cuando la planta tarda tiempo en dar fruto, en que las semillas de verdad eclosionen, pero es porque está haciendo mucho trabajo interior y en el momento que las semillas han arraigado bien, entonces echa a crecer hacia arriba y crece exponencialmente, digamos. Y es muy buena metáfora del liderazgo porque en estos tiempos tan convulsos donde se nos pide que seamos adaptables, se nos dice todo el tiempo que hay que ser flexible, que hay que ser adaptable, que adaptarse a los tiempos. Está muy bien, lo que pasa es que si simplemente somos adaptables y no tenemos unas raíces que nos sujeten bien al suelo, lo que vamos a hacer es puras hojas de otoño, que cualquier viento nos va a llevar en la dirección que quiera, entonces nos moverá un viento hacia un lado, nos moverá otro viento hacia otro lado y la tercera vez que nos mueva el viento ni siquiera sabremos dónde estamos. Creo que es importantísimo que tanto nosotros como personas que queremos asumir funciones de liderazgo, como el trabajo que hagamos con nuestros colaboradores, con la gente que nos rodea, parta de esa idea que os estoy compartiendo, de ayudémonos y ayudemos a los demás a tener muy firmes las raíces. Eso quiere decir, conozcámonos muy bien, intentamos cuáles son nuestros valores, cuáles son aquellas cosas que nos podrían paralizar, las aspiraciones que tenemos, los modelos mentales que algunos nos sirven muy bien para estos nuevos tiempos y otros claramente se nos han quedado viejitos y hay que sustituirlos. Entonces, el autoconocimiento es la base de todo y permitidme ahora que basándome en ello os hable de las diez habilidades del líder coach para liberar esta inteligencia colectiva. En primer lugar, quiero insistir en el autoconocimiento. Fijaos en esta frase de Shakespeare, de todos los conocimientos posibles, el más sabio de todos y el más útil es conocerse a uno mismo. Y muchas veces se habla de que el líder o la líder lo que tiene que hacer es autocontrolarse o autorregulación me gusta más, pero muchas veces se dice el líder lo que tiene que tener es autocontrol. Yo creo que eso es falso o que está desordenado, si queréis. Muchas veces veo en las organizaciones líderes que lo que hacen es tener autocontrol, es decir, están ahí como una olla express sin saber lo que les está pasando, sin mirarse hacia adentro y tratar de entender qué es lo que está sucediendo dentro de mí y simplemente ahí aguantando todas las tormentas que me vienen y tratando de hacerlo con del mejor modo posible. Pero si yo lo único que hago es autocontrolarme, es decir, como fijaos en el dibujo que hay a la derecha, es decir, como que me desconecto de mi cabeza, pongo mi cabeza en off, eso al final lo único que va a hacer es que en un determinado momento, como si fuera una olla a presión, estalle. Por lo tanto, creo que no es bueno ni válido decir que el líder tiene que tener o la líder tiene que tener autocontrol sin que por debajo de ese autocontrol o autorregulación haya previamente un profundo autoconocimiento en el que, por cierto, estaríamos trabajando siempre, porque uno nunca trabaja, uno nunca termina de autoconocerse en toda su vida. Entonces, primero autoconocimiento, segundo autorregulación, tercera habilidad importantísima para desplegar y ayudar a que se despliegue esa inteligencia colectiva, escuchar más allá de las palabras, las palabras realmente son una porción muy pequeñita de lo que la otra persona está comunicando. Son importantes, pero no son todo. Aparte de las palabras que hay, pues están los silencios, que son muy elocuentes, tienen mucho contenido los silencios. Está la mirada de la persona, aprendamos a entender esa mirada. Está la posición en la que está hablando, no es lo mismo estar hablando así que estar hablando así, ¿verdad? Están los gestos, está el movimiento, las pausas, el volumen, el ritmo. Todas esas cosas nos están dando una cantidad tremenda de información que si no nos educamos para capturarla, se nos está escapando y por lo tanto tenemos menos capacidad de entender a la persona y de serle útil en su desarrollo. Vamos con tres puntos, voy al siguiente, la diversidad. Se habla mucho, muchísimo en estos tiempos, en las organizaciones de diversidad y me encanta el tema y si tuviéramos mucho tiempo me detendría bastante. En lo que hoy nos ocupa, dejadme que solo añada esto, diversidad e inclusión. Las empresas están haciendo mucho trabajo de contar cabezas, es decir, necesitamos tanto porcentaje de mujeres en la alta dirección o tanto porcentaje de otra raza. Eso sería la parte de contar cabezas, pero aparte de contar cabezas, si tú quieres que de verdad esa diversidad funcione, tienes que incluirla. No vale con que los números salgan, no vale con que el porcentaje haya los mismos hombres que mujeres, por ejemplo, por poner ese ejemplo, sino que tiene que ser que esa diversidad esté incluida dentro de la organización, que cualquiera se pueda atrever a hacer las cosas de forma diferente, hacer las cosas a su modo y de esa manera se habrá producido de verdad una inclusión. Si yo estoy en una organización pero simplemente soy un número y me han puesto ahí porque soy un número, pero tengo que hacer las cosas como si fuera otra persona en lugar de como si fuera yo, pues lógicamente no se va a producir esa inteligencia colectiva. Así que acordaos de esto, diversidad es contar cabezas, inclusión es contar con las cabezas y eso muchas veces es una asignatura pendiente en las organizaciones y sin contar con las cabezas no se va a producir la inteligencia colectiva. Otro punto, el cinco, la perspectiva sistémica, igual que es muy importante estar bien firme al suelo como líder y ayudar a la gente a la que haces coaching y a tus colaboradores a que estén bien firmes al suelo como ese bambú que os decía hace un poquito, también es importantísimo ayudarles a mirar desde donde mira el águila, a desarrollar una perspectiva sistémica en lugar de lo que nos pasa muchísimas veces en las organizaciones y más en este mundo tan convulso que nos está tocando vivir que solamente vemos las cosas desde aquí a esta distancia y nos pasamos el día apagando fuegos. Por lo tanto recordad, punto cinco, desarrollar una perspectiva amplia y sistémica en lugar de estar apagando fuegos. El punto seis sería, y esto es clave para que las organizaciones sean sanas y la información fluya, que nosotros mismos como líderes, como coaches también, estemos obsesionados por ofrecer feedback de calidad porque las personas se merecen saber, necesitan saber, es nuestra obligación ayudarles a saber cómo están haciendo las cosas, es nuestra obligación aplaudirles por lo que están haciendo bien y ayudarles a entender lo que no están haciendo bien para que lo puedan rectificar. Entonces, punto seis, obsesión por ofrecer feedback de calidad, punto siete, coraje para pedirlo. No solamente me atrevo a darlo o me educo para darlo, sino que también tengo que tener la valentía de estar constantemente pidiendo feedback y de integrar el feedback que me den. Y si creo esa cultura sana, os decía hace un momento, de doy feedback, recibo feedback, desde luego la productividad de la organización mejora muchísimo sustancialmente. Octavo punto, y ya vamos casi llegando al final. Valentía para mostrarse vulnerable. Estamos en un siglo y en un momento histórico en el que no es el momento de ser Superman ni Superwoman. Es el momento de abrir espacio a los demás, de dejar claro que no sabemos muchísimas cosas, de modo que todos podamos, digamos, ponernos a trabajar, ponernos a remar al unísono. No tenemos ni mucho menos las soluciones de todo. Vamos a ver qué es lo que sí está en nuestra mano y vamos a crear los canales para que esa inteligencia colectiva se despliegue y entre todos podamos responder a los retos tan grandes que nos están viniendo. Punto nueve, curiosidad. Curiosidad. En un momento como el actual es mucho más importante tener buenas preguntas que tener buenas respuestas. De hecho, respuestas no hay muchas muy claras en este momento, pero cuanto más alto podamos mirar como ese águila que os enseñaba hace un poquito para desarrollar esa perspectiva sistémica, mejores preguntas haremos y desde la curiosidad conseguiremos descubrir muchas cosas que ahora mismo probablemente ni siquiera están en nuestro mapa por poco hábito. Y finalmente, la confianza, fundamental para que se despliegue esa inteligencia colectiva, para que la gente se atreva a dar sin temor a hacer el ridículo, sin temor a ser castigados, es generar esos entornos donde las personas tienen seguridad psicológica. No sé si estáis familiarizadas, familiarizados con este término, cada vez creo que lo vais a ver más en el contexto empresarial y digamos que se ha puesto muy sobre la mesa a raíz de este proyecto que hizo Google, que se llamó Proyecto Aristóteles, como veis ahí lo hizo durante dos años y con 180 equipos internos, tratando de entender qué era lo que hacía un equipo perfecto. Y no era, fijaos, ni que la gente tuviera un cociente intelectual más alto, ni que tuvieran más experiencia, ni que salieran después del trabajo a tomar algo juntos. No había un factor que encontrasen que era el que cuadraba y el que hacía que ese equipo rindiera mejor. Hasta que dieron con el concepto de seguridad psicológica, que tiene mucho que ver con eso, con que las personas, con que el líder o la líder o entre todos juntos generen un ambiente que haga que las personas entiendan cuáles son las reglas del juego y desde ahí se atrevan a dar lo mejor de sí mismos sin temor a ser castigados, sin temor a cometer algunos errores, porque en el camino del acierto va a haber que cometer algunos errores previamente. Pero muchas veces en las culturas no se explica si se pueden o no cometer errores y la gente, por si acaso, está retraída. Y eso no es ni mucho menos diversidad, eso no es ni mucho menos que las personas estén dando lo mejor de sí mismas, sino que lo que están es generando pensamiento grupal y no queriéndose destacar por si acaso. Así que por resumiros, y aquí acabaría casi casi ya mi parte, las diez habilidades que os he dicho y que se aprenden en el trabajo que el profesor Alfonso Medina y yo hacemos en la certificación de coaching y que ahora veréis cuando habléis con el resto de compañeros que nos acompañan, estaría el autoconocimiento, la autorregulación, la escucha más allá de las palabras, diversidad e inclusión, obsesión por dar feedback, coraje por pedirlo, valentía, coraje para pedirlo, valentía para ser vulnerable, curiosidad y confianza. Estas son las diez habilidades del líder coach para liberar la inteligencia colectiva. En definitiva es pulir un diamante y eso es lo que, esa es una buena metáfora, creo, para resumir qué es lo que hace el coaching. El coaching parte de la premisa de que todos dentro de nosotros tenemos un potencial enorme encerrado que está buscando los caminos para salir y a través de las cosas que os he dicho se va limando ese diamante hasta que saca toda su belleza. Así que así relacionamos la inteligencia colectiva con la innovación y hasta aquí mi parte dejadme ahora que os presente a los tres invitados, aparte de Alfonso Medina por supuesto que también está con nosotros, a los tres invitados que son egresados de la certificación de coaching ejecutivo. Tenemos a Alexander Martínez, a quien enseguida, a Alexander Martínez Freire, a quien enseguida daré la palabra, a Luis Prendas, que daré la palabra después. Ellos dos, Alexander y Luis, son egresados justamente de la última edición de coaching que hemos hecho, que ha sido la primera edición full online porque ha sido en tiempos de pandemia. Y tenemos también a Jonathan Belis, que es egresado nuestro, lo que pasa es que desde hace muchos más años y además de participar, de haber participado en su día en el programa como alumno, nos ha acompañado luego en el papel de supervisor, que son personas que están con el profesor Medina y conmigo en clase, precisamente para ayudarnos a que este programa, que es un programa muy práctico y muy de estar constantemente dando feedback a los alumnos, nosotros montamos un equipo de supervisores que nos apoya para poder llegar a todos los alumnos. Así que, Alex, te voy a dar la palabra, voy a dejar de compartir pantalla para que te podamos ver y cuando tú quieras, este es tu tiempo. Gracias, Patricia, y muy buenos días a todos, la lastimable audiencia que está interesada en este muy, muy interesante tema. Primero agradecerle a Patricia, Alfonso, desde Rewaincae, por la oportunidad de compartir con ustedes un poco de lo que fue nuestra experiencia y yo quisiera contarles rápidamente una historia y darles pues tres perlas de conocimiento de mi parte. La historia es acerca de una estatua, una obra de arte del Buda de oro. Se cuenta que de allá durante 1200, 1300, lo que es hoy Tailandia, estuvo bajo el acecho de los enemigos que venían a invadir las tierras y los monjes budistas, sabiendo del valor de esta gran obra de arte, del Buda de oro que tenía cerca de tres a tres metros y medio de altura, con un peso aproximado de tres toneladas en oro macizo, y sabiendo que era inminente que arrasaran el pueblo y se llevaran los tesoros, pues decidieron cubrirlo en barro, cubrirlo con hojas, hasta formar una pasta, un estuco, que hiciera pues que la figura perdiera toda relevancia y efectivamente eso funcionó. Lamentablemente cuenta la historia, está documentado, que las personas que habían cubierto aquella gran obra de arte, también murieron, y pues esta escultura, cuando llegaron los invasores a arrasar el pueblo, la vieron tan fea y tan descuidada, pues que la dejaron tirada y se fueron, y esta figura fue pasando de mano en mano durante los años, hasta que finalmente en 1950 llegó a una pagoda, a un templo budista, en lo que es el corazón de Tailandia, el día de hoy, y pues como era una figura de un Buda, se le dio algún tipo de reverencia, y se decidió hacer un techito, pues como para cubrir la imagen de las inclemencias del tiempo, y todo el mundo pasaba y veía a esta imagen del Buda desfigurada, y fue además. Un día decidieron hacer un poco de inversiones en el pueblo, iban a construir una nueva pagoda, un nuevo templo, y decidieron mover el Buda de posición para tratar de acomodar y darle más espacio al templo. Para sorpresa de ellos, tratando de mover con una grúa el Buda de un lado a otro, el Buda se cayó, no pudieron levantarlo, y durante la noche una tormenta arrasó con el pueblo, llovió muy intensamente, a la mañana siguiente se dieron cuenta de que de la parte profunda del Buda había como algún tipo de brillo que no sabían qué era, empezaron a remover lo que era la capa de estupo, de barro, de tierra que había en el Buda, y se encontraron con lo que es hoy la maravilla de este Buda, de tres metros y medio de altura, con tres toneladas de oro macizo, y a partir de ese día a la fecha, esta es una de las zonas más visitadas en Tailandia, y es una de las zonas que más turismo atrae, lo cual hizo próspera esta ciudad. ¿Por qué cuento esta historia? Y básicamente aquí vienen los tres, las tres perlas de sabiduría que quisiera regalarles. Este programa de coaching, del cual tuvimos la oportunidad de ser partícipes, en la cual decidí pues invertir, definitivamente vino a ser como esa lluvia, ¿verdad?, que cayó sobre esta obra de arte, y reveló el valor que había dentro de esa primera capa que en apariencia no tenía mayor relevancia, de repente tal vez no era tan atractiva, y empezó a profundizar. El programa para mí fue un programa excelente, fue un programa que definitivamente reveló muchísimos valores que yo llevaba a lo interno. Hubo tal vez de repente al inicio algún tipo de inquietud de si al ser virtual el programa podía funcionar bien, si no se hacía de manera presencial, eso definitivamente para mí desde el día uno quedó totalmente descartado, porque, y precisamente ese segundo punto, vine a encontrar no solamente una red poderosa de profesores de una universidad con un renombre gigante y un programa excelente, sino que generó también una red de contactos que hasta el día de hoy, y básicamente somos como una familia, nos mantenemos todavía en contacto, nos estamos consultando, estamos en un proceso de mentoría post certificación del coach, estamos haciendo muchísimos temas a nivel personal y profesional, y está pues definitivamente puliendo ese diamante y revelando ese oro, de cual Patricia nos estaba conversando. Y finalmente, como tercer punto, en mi caso particular, pues me llevó a tomar la decisión de hacer un cambio de carrera, después de veinte y pico de años en experiencia corporativa, en diferentes compañías, en diferentes posiciones, pues toda esta experiencia reveló en mí el deseo de ir más allá. Eso que mencionaba Patricia, para mí fue revelador desde el día uno que lo escuché, sigue siendo revelador el día de hoy, que lo vuelvo a escuchar, y es potenciar las semillas de ese bambú que lleva uno dentro, ayudar a que ese crecimiento sea exponencial, de repente mi Buda interno no está tan pulido como quisiera, de repente el bambú no está tan crecido como quisiera, pero estoy totalmente seguro y feliz de poder compartir con ustedes el día de hoy que este proceso que inició hace casi 11 meses, hoy está dando un fruto importante, hay excelentes profesores, hay un excelente programa, hay una excelente universidad de respaldo, y si ustedes están el día de hoy acá pensando si es la decisión correcta o no, déjense ir con su intuición y les voy a asegurar que el resultado no va a ser menos que espectacular. Gracias Patricia, Alfonso, nuevamente por la oportunidad de compartir con ustedes, de entregarles un poquito de mi experiencia, y estoy agradecido y a sus órdenes. Muchísimas gracias Alex, qué lindo testimonio. Voy a dar la palabra ahora a Luis Prendas. Luis, cuando tú quieras también, ahí te veo ya en pantalla. Buenos días, gracias Patri, Alfonso, Incae, por esta oportunidad. Bueno, es un placer para mí estar aquí, contar un poquito de mi historia. Yo lo podría resumir como un antes y un después, y tal vez ese complemento que necesitaba en mi vida como persona y como profesional. Vamos a ver un poquito tal vez cómo va a ser un storytelling de lo que me pasó a mí. He sido profesional en el área de informática por menos, bueno, 20 años tal vez un poquito menos, entonces eso me ha llevado a pensar, además de que soy ingeniero, a pensar un poquito más hacia la solución. Con los años fui desarrollando un liderazgo, el cual cuento con personas donde puedo demostrar ese liderazgo y trabajar con ellos diariamente, entonces tengo equipos donde también he podido desarrollarlo. Sin embargo, todavía me preguntaba cómo puedo hacer un complemento de mi vida y mejorar ese liderazgo que venía trayendo, ¿verdad? Entonces, pues me puse a investigar. Igual que Alex, encontré esta oportunidad en Incae y tuve como ingeniero esa parte. Me saltaban como esos alertas. Bueno, es que va a ser virtual por el tema de la pandemia. Pero bueno, me di la oportunidad, confié en el proceso y también en los días empecé a ver que en realidad el acompañamiento que tuvimos en el transcurso de los módulos, esa escucha activa, ese networking, esa humildad y también experiencia de los profesores nos hicieron reconectarnos y dejar esas creencias, tal vez, pues limitantes con las que yo venía. Mucho de lo que tal vez me llevo de esos módulos y en realidad muy agradecido porque en realidad sí, sí encontré esa llave, yo le digo llave, o ese complemento que necesitaba. Entonces me volví una persona y no, pues como persona me volví alguien más reflexivo, la habilidad de poder empatizar, enfatizar con la gente, con mis empleados, siendo ese líder y trabajando y desarrollando ese líder coach que decía Patricia en su presentación. Creo que al final de estos módulos me llevé la palabra pasión. Entonces la pasión que desarrollé en este, en gracias a Patricia, a los compañeros y todos, todos los líderes y coaches que también estuvieron ayudándonos, fue genial para poder desarrollar esa pasión, ese interés que después lo iba y lo estoy aplicando en mis equipos, en mi vida personal y pues me ha gustado bastante porque me reta. Tal vez el Luis de antes, como les decía, era un antes y un después. El Luis de antes podía ver como una imagen la cual decía, sí, está bien, trabajemos con esa, me funciona. Después del coaching, empecé a ver de que tal vez esa imagen le faltaba tal vez un arbolito aquí, tal vez aquí una nube y empecé a ver más cosas, empecé a descubrir más cosas. Ya no, ya no era tanto ese ingeniero, sino también desarrollar más ese hemisferio derecho que a veces nos cuesta más a los ingenieros, ya hablo por experiencia. Entonces, creo que me llevé esa experiencia de poder desarrollar ese músculo, esa nueva habilidad de ver más allá, de poder entender a mis colegas, a mis colaboradores y pues dar, ser más reflexivo, tener una escucha activa con ellos, ser más consciente, más responsable. Y hablo como persona, como profesional y ahora como coach. Entonces, el coach, lo que les puedo decir, el coach que ahora soy es una experiencia sorprendente, maravillosa. Es conocerse también a nosotros mismos como personas. Es saber de que estamos a un clic o a una llamada o a un mensaje de alguien que nos va a necesitar y prácticamente vamos a ser acompañantes. Acompañantes, en mi caso, apasionados de poder entender, escuchar, solucionar. En el caso de que, bueno, tal vez solucionar, más bien acompañar y que ellos mismos se den cuenta. Y esto me ha servido mucho en mi trabajo. Ya no soy tan esa persona de, mira, tenés que hacer, tenés que dar, etcétera. Entonces, es más, voy a usar esa frase trillada de, te enseño a pescar en lugar de darte el pescado. Y ha sido, pues, ese juego. Como les digo, tal vez, ya si me pongo el sombrero de ingeniero, confíen. Confíen en el proceso, confíen en ustedes mismos y, pues, confíen en los profesores que en realidad tienen esa experiencia que necesitamos. Y no solo también en ellos, sino en los coaches que están auxiliando también todos los grupos y talleres. Entonces, una de las cosas también que me llevo y que ha sido como el clic para poder hacer ese match con todos, tuvimos, pues, tal vez podría decirse que somos más de 50 coaches en que pudimos terminar estos módulos. Al final de los módulos también, Incae nos brinda una mentoría donde nuestro compañero y profesor, maestro Alfonso, nos ayuda también a dar feedback. Entonces, ahí es como, ahora sí, vamos a la práctica y a lo que vinimos. Entonces, ¿qué aprendiste a poder dar esa retroalimentación? Que como coaches también podemos desarrollarnos y potencializar esa parte que tal vez en los módulos todavía no traíamos y que ahora lo ponemos en práctica. Entonces, resalto mucho esa parte del mentoring porque es en la que estamos y esperamos terminarla ahora en abril. Dura alrededor de tres meses, cuatro meses. Y ha sido algo, pues, sumamente interesante. Aprendizajes de alto nivel con profesores y personas de alto nivel. Entonces, pues, les recomiendo el taller, el módulo. De mi parte solo me llevo agradecimientos. Patricia, Incae, Alfonso, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Luis. Maravilloso testimonio también. Cuánto te lo agradezco. Luego, si queréis hablar más despacio, digo a las personas que estáis participando y que igual os quedan dudas en relación a esto que mencionó Luis ahora del mentoring. Luego, si alguien tiene interés, os lo contamos más despacito. Y, Jonathan, te voy a dar a ti ya la última palabra antes de pasar al diálogo de preguntas y respuestas. Cuando tú quieras, Jonathan. Jonathan. Gracias. Muchas gracias. Hola a todos. Mi nombre es Jonathan Belis, ¿verdad? Y me encantan las historias. Me encantan los cuentos, las analogías, ¿verdad? De verdad, yo considero que cuando uno trabaja en el mundo corporativo, saber contar historias es un factor muy clave. Y nada, hoy yo estoy aquí compartiendo con ustedes y les quiero contar mi historia, porque sencillamente eso es lo que yo quiero hoy compartir. Compartir mi historia. Para lo cual, ¿verdad? Me avisan cuando ya vean mi pantalla. Me avisan cuando ya la vean, ¿sí? La vemos, Jonathan. Lo que pasa es que todavía, ahora. Ahora sí. Ven ahí el mundo ordinario, ¿verdad? Sí. Y lo logran ver. Ok, fantástico. Bueno, les quiero contar algo. Hay un género narrativo fascinante que es el viaje del héroe, ¿verdad? Que es un viaje maravilloso que todos emprendemos. Y yo veo esta historia del coaching a través de ese fenómeno narrativo que se llama el viaje del héroe, ¿verdad? Déjenme ver porque creo que la pantalla está compartida. Ok, ahora sí, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes. Todos estamos como en ese mundo ordinario. Yo recuerdo mi llamado en 2015. Y yo dije, wow, ¿será que esto es para mí o esto no es para mí? Y como dice Pilar Jericó, que ya habla muy bien, que este llamado a la aventura puede ser el llamado del cielo o el llamado del trueno. ¿El llamado del trueno cuando es un cambio forzado o del cielo cuando me va a traer mejores oportunidades? Nada, uno puede aceptar o no esta oportunidad que ustedes tienen al frente, ¿verdad? Cada uno va a ver qué clase de llamado va a tomar. Pero yo lo acepté. Yo acepté este llamado a formarme como coach dentro del programa. Y bueno, por supuesto, como todo viaje del héroe me encontré con fantásticos mentores que hoy están aquí frente a mí, Alfonso y Patricia, ¿verdad? Quienes nos acompañaron todo este proceso de crecimiento, mentoring, acompañamiento. Y luego fuimos cruzando ese umbral, o yo fui cruzando ese umbral. ¿Y cuál era ese umbral? Wow, era un coach que sabía trabajar mucho el hacer cuando eran temas relacionados con el hacer. Pero cuando eran temas relacionados con el ser, wow, tenía un gran desafío ahí. Esta certificación trabaja mucho el ser y trabaja mucho el hacer también. Entonces, en la parte del ser, trabajando con lo que es la parte de sombra, me permitió mucho trabajar en toda esa parte humana. Luego fui cruzando ese umbral porque primero nosotros entramos en ese proceso, pasamos por un proceso de coach, aprendemos sobre nosotros mismos, descubrimos muchas cosas en nosotros para poder ayudar a otros. Luego fui construyendo esas pruebas, aliados y a veces hasta los mismos enemigos que uno va diciendo o va encontrando dentro de este viaje del Everest, empezando a probar, empezando a intentar, empezando a reconocer cosas. Hasta ese gran acercamiento, ¿verdad? Y la gran prueba, convertirme en ese coach. Una vez que me convierto y digo, bueno, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo empiezo a desplegar esto? ¿Por dónde inicio? Nada. Progresivamente uno va comprendiendo y entendiendo recompensas de que cada vez uno puede acompañar a las personas, que uno cada vez puede tener mejor participación, mejor apoyo. Y bueno, luego comenzamos de nuevo ese camino del héroe, esa resurrección y ese regreso al elixir. Así veo yo esta certificación, como un camino del héroe que cada uno tiene que tomar y desarrollar. Fíjense ustedes, a mí me encanta conectar todo esto porque muchos de mis colegas lo hacen para el desarrollo personal y profesional y negocios propios, lo cual es maravilloso. Pero yo lo conecto con la compañía en la cual trabajo, ¿verdad? Yo trabajo para una compañía, para la región Centroamérica, ¿verdad? Y les quiero compartir a qué me llevó todo esto, ¿verdad? Porque ya hay un camino recorrido. Bueno, logré convertirme en un coach. Si ven mi pantalla, solo para validar, ¿verdad? Que no solo me ven a mí, sino a lo que voy a ir. Ok. Me convertí en un coach ejecutivo y doy coach ejecutivo a directivos, ¿verdad? Solo que es miembro del comité, de compañías donde trabajo, que es la compañía Nestlé a nivel Centroamérica. Luego resulta que me convertí en miembro fundador de ICF para Panamá. Resulta que empecé a crear una red de contacto y me convertí en eso, en un miembro fundador. Resulta que doy coach no solamente para Centroamérica, sino para Latinoamérica. Resulta que uno de mis proyectos era trabajar en un libro y lo alcancé y estuve trabajando muy bien. Pero no lo quiero dejar ahí. ¿Cómo convertimos esto a los que somos empleados, a los que somos asalariados, a los que trabajamos en una compañía? Bueno, resulta que nos reunimos un grupo de coach que ya hemos sido certificados, ¿verdad? A través de INCAE. Y decidimos crear una red de expertos. Resulta que nos unimos con toda Latinoamérica, donde habíamos más de 40 coaches también, ¿verdad? Y hemos creado lo que llamamos la red de coaching inventores LATAM. Nosotros fuimos cofundadores hace un par de años atrás. Entonces empezamos a poner las reglas, empezamos a trabajar en cómo nosotros podemos apoyar a la compañía desde donde estemos a través de esta competencia de coach. Nada, empezamos a trabajar y el año pasado fue un año que en medio de la dificultad de la crisis, de la pandemia, fue un año maravilloso para los coaches. Fue un año maravilloso para la virtualidad, porque por primera vez realmente nuestros indicadores se dispararon en más de un 700 por ciento, ya que logramos trabajar en lo que llamábamos los virtual team coaching, que son actividades que trabajamos con equipo en cualquier lugar de Latinoamérica. Entonces, tuvimos más de 700 sesiones donde trabajamos con virtual team coaching, trabajamos, conectamos con equipo, hablamos de emociones, de alineación, de propósito, de principio. Mucha oportunidad tuvimos el año pasado para que esta red de coaches trabajáramos en la parte de virtual team coaching. Hicimos muchas dinámicas grupales, muchas dinámicas que tenían que ver con el uso de herramientas y tecnología. Aquí hay una gran cantidad de herramientas que estuvimos utilizando, pero lo llevamos más allá. Resulta que teníamos programas de liderazgo y estos programas de liderazgo eran programas virtuales, que había que ser in learning, había un facilitador. Pero empezamos a incorporar un coach a estos programas de liderazgo, es decir, un coach por cada dos participantes. La evaluación de uno al cinco fue de cuatro punto noventa y ocho. La mejor evaluación del programa es el acompañamiento de los coaches. ¿Por qué? Porque los participantes tienen la oportunidad no solo de recibir información, sino de tener el acompañamiento de un coach interno dentro de la compañía. Entonces, nos anotamos otro gran punto en este tema. ¿Qué más hicimos con esta red de expertos? Bueno, empezamos a trabajar que estos mismos coaches que tenemos, que fuimos certificando, sean los coaches que trabajan en los 360, evaluación de competencia, lo que tenía que ver con los coaches de fortaleza. Igualmente, estos 40 coaches que identificamos se han convertido en clave para acompañamiento de programas corporativos como mujeres en venta, mujeres en operaciones, iniciativas por los jóvenes. Entonces, nada, le quería contar un poco esa historia del camino del héroe, que cómo nos llevó, ¿verdad? No solamente a nivel personal, cómo me logré convertir en un coach ejecutivo, sino también cómo le devolví el valor o la inversión a la compañía, que fue la que me respaldó para hacer todo esto. Y lo hicimos a través de la creación de una red de coaching y mentores que nos ha permitido ir más allá de un simple coach. Entonces, volviendo a la historia, hoy estamos aquí, o hoy cada uno de ustedes está aquí, en ese mundo ordinario, y tienes un llamado a la aventura, y está en tus manos si lo aceptas o lo rechazas, para recorrer este camino del héroe y convertirte en un gran coach. Qué bien, Jonathan. Muchísimas gracias también por tu historia tan gráfico, ¿no? De poder entender cuál ha sido tu periplo desde la primera vez que descubriste el llamado del coaching. Bien, pues lo que os sugerimos ahora, quedamos todos nosotros a disposición para resolveros las preguntas, lo que sea que os venga a la mente y donde podamos seros de ayuda resolviendo. Entonces, podéis o bien abrir directamente el micrófono, pero si eso quizás lo hace complicado, porque somos muchas personas, podéis escribir vuestra pregunta y Viviana nos las va compartiendo. Perfecto, profesora. Vivi, cuando tú quieras. Sí, ya por aquí ya tenemos algunas preguntas. Hay unas preguntas sobre el tema, pues profesora, que nos comentó al inicio, entonces por aquí le voy a dejar una pregunta y algunas también sobre lo que también nos han compartido nuestros invitados. Entonces, nos preguntan, me gustaría saber en las 10 habilidades dónde ubicaríamos la empatía y si esta la tienen todas las personas o se puede desarrollar paso a paso. ¿Es importante la empatía para ser un excelente líder? Gracias, Vivi. Yo os sugiero, si queréis, a todos los que somos parte de la conferencia que podamos encender la cámara, si queréis, para el diálogo. A Jonathan, Luis, Alex, Alfonso, Vivi. Y respondiendo a la pregunta, claro que es clave. La empatía es clave, fundamental, central. Está, está en todos nosotros, a veces menos, como contaba antes Luis, pues a veces hemos desarrollado más, por la formación que hayamos tenido, por el periplo vital. Hemos estado menos conscientes de la necesidad de entender al otro y ponernos en su puesto para ver cómo funciona, pero yo creo que va unido. A medida que nosotros vamos haciendo un esfuerzo de empatía con nosotros mismos, que es el autoconocimiento, es mirarnos hacia adentro y no rechazarnos, sino ir entendiendo y ir integrando todo lo que tenemos, nos resulta muchísimo más sencillo hacer lo mismo con los demás. Entonces, realmente, una cosa es fuente de la otra. Si yo me atrevo a mirarme a mí, me atrevo a estar conmigo y a ir encajando todo lo que voy viendo, luego eso mismo me resulta mucho más sencillo hacerlo con los demás. ¿Alguna? Perfecto, profesora, muchísimas gracias. Por complementar un poco la pregunta que terminaba con, ¿se puede desarrollar la empatía? Yo creo que precisamente las competencias del coaching y el aprendizaje de esas habilidades de escucha, de presencia, de confianza en un proceso, capacidad de crear preguntas poderosas, de evocar conciencia, son competencias que están completamente alineadas a la excelencia en la empatía. En coaching hacemos una gran distinción entre lo que es la empatía y lo que es la compasión. Las dos cosas tienen un común denominador, el pazos o la emoción. Pero en coaching lo clave es la empatía, estar en la emoción del otro, no la compasión, que sería estar con la emoción del otro. Precisamente lo que aprendemos en coaching es a estar conscientes y cercanos a lo que siente el otro, pero con un sentido de avance, de desarrollo, de poner todos los recursos, incluso esa emoción que puede estar entorpeciendo, en dirección a la obtención de un objetivo y no quedarse en la compasión, en el bien, estoy con tu emoción y no pasa nada más. En coaching creemos que cualquier emoción es una fuente de energía y el coach excelente aprende a acompañar, a estar con su cliente para que ponga en funcionamiento esa energía en dirección a objetivos nuevos, a logros nuevos, a desarrollo interno nuevo. Solo quería completar esa parte de si se puede aprender a ser empático, se puede aprender a ser excelentemente empático sin necesidad de utilizar la compasión. Perfecto, por aquí tenemos una consulta, me parece que es para el señor Jonathan, dice por aquí, ¿cómo hiciste para minimizar el riesgo de salir de un empleo estable hacia una aventura? ¿Cuál es la diferencia que puedes hacer? Porque cada vez hay más coaches y hasta cierto punto de esta desvirtuando su valor. Yo no sé si es para Jonathan o para Alex, o quizá para los dos. Para los dos. Porque Jonathan, vamos como queráis, pero realmente quien ha hecho... Gracias Patricia. En mi caso, no es una recomendación para nada decirles, si están trabajando, terminen la certificación y dejen, vamos, quemen las barcas y dejen todo. Yo creo que eso es un proceso de mucha reflexión y es un proceso en el que tiene que empezar uno a determinar si efectivamente lo que uno está recibiendo del programa le está hablando de reforzar una u otra decisión. En mi caso, creo que es la culminación de muchísimos años de estar, como decimos en Costa Rica, masticando el tema, y vi definitivamente la posibilidad, por medio del coaching, de desarrollar un área de mi vida que quería desarrollar. Es cierto que hay muchos coaches y es cierto que hay muchas corrientes, pero la diferencia en la marca personal la pone cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene una historia de vida y tiene un diferenciador en su propia personalidad y en su producto, que definitivamente va a poder apoyar a alguien más. Entonces, si la pregunta está por ahí y quieren entrar en el proceso del coaching, de repente aquí mismo encuentran la respuesta y eso los puede ayudar a impulsarse a una nueva aventura. Excelente, muchas gracias, Alex. Aquí tenemos otra consulta, imagino, para Alex, para Luis y Jonathan. ¿Dentro del aprendizaje, dentro del programa, qué actividades que se realizaron, pues generaron un aporte dentro de su autoconocimiento como líder? Dentro de ese descubrimiento como líder. ¿Quién se lanza a responder? Bueno, tal vez... Bueno, Luis, vi que abriste y vi que abrió Jonathan, entonces si te parece primero Luis y luego Jonathan. Sí, era mucho eso de lo que yo mencionaba, ver más allá de lo que usualmente veía, ¿verdad? Digamos, como lo decía el profesor, que reforzar mi empatía, reforzar mi confianza, creer en mí mismo en el proceso y empezar a ver cuándo me pongo mi sombrero de coach, cuándo me quito el de ingeniero y ser más reflexivo. Mucho de lo que aprendí en estos módulos fue la escucha activa, sumamente importante en mi vida y ese fue tal vez el complemento que hice para poder mejorar mi vida personal, laboral y ahora como coach. Yo le sumaría a eso algo muy corto, desde el día uno pasas por un proceso de construcción, porque dentro del programa inmediatamente pasas por un 360 que te realizan, vives un proceso de coach con un coach certificado dentro del programa, preparan una gran cantidad de test de trabajo en equipo, de estilo de liderazgo, de estilo de comunicación, conociéndote a ti mismo. Entonces, todo el programa, durante todo el programa, tú mismo vas a pasar por una serie de identificación, ¿verdad? Para ser un mejor líder. Desde el día uno ya empiezas a recibir herramientas para conocerte a ti mismo. Muchas, solamente mencioné tres o cuatro, pero durante toda la certificación, cómo participamos en un equipo, cuál es nuestro rol, cuál es nuestro estilo de comunicación, cuál es nuestro estilo de liderazgo, cómo nos ven nuestros compañeros de trabajo, muchas. Hay muchas herramientas que están incluidas dentro de la certificación. Sí, y voy solamente a tirar de ese hilo, Jonathan, para que quede bien especificado, porque creo que es fundamental. Este programa de coaching lo que brinda es no solamente que tú aprendes en el aula de qué se trata esto de hacer coaching, sino que entre el módulo uno y el módulo dos, tú mismo recibes un proceso de coaching. Es decir, tú eres cliente de coaching y, por lo tanto, lo que vas a escuchar en el módulo dos no va a ser teoría que te cuenten, que te contemos, sino que tú mismo la vas a ver vivido. Y entonces, cuando Alfonso y yo empezamos a deciros qué es lo que ha ocurrido, lo tenéis muy claro, porque venís de vivirlo. Es decir, le ponéis nombre a una experiencia. Y eso creo que es fundamental. Amén de que, por supuesto, ese proceso de coaching lo orientas a lo que sea que son tus objetivos vitales en ese momento. Así que es una especie de dos por uno, si queréis, que pensamos que tiene un valor importantísimo. Gracias. Profe, pues por aquí también tenemos tal vez algunas consultitas en cuanto al programa. Me indican qué metodología de coaching trabaja el programa y también por ahí vi una consultita sobre la duración. No sé si usted nos puede, tal vez, aclararle para todos los que tengan esas mismas consultas. Yo creo, Alfonso, que te parece responder tú. Sí, con las limitaciones de tiempo que tenemos. Mira, esta escuela de coaching sobre la que se basan la mayoría de los contenidos técnicos y prácticos es una de las primeras escuelas que reconoció la Federación Internacional de Coaching para ser capaces de dar programas homologados y acreditados. Es decir, que reconocen la capacidad que tiene esta escuela de formar, entrenar coaches de calidad. La metodología es una metodología que ha desarrollado una de las fundadoras de la Federación Internacional de Coaching que la trajo, parte de esta metodología, la trajo de los pioneros del coaching de los que os hablaremos el primer día del módulo 1. Seguramente quien lo pregunta conoce los nombres de John Whitmore y de Timothy Galway y de Graham Alexander también. De allí derivaron una serie de herramientas y metodología completa de un proceso de coaching. Pero luego la fundadora de esta escuela y también primera Master Coach reconocida por la Federación Internacional de Coaching fue desarrollando otros elementos adicionales, tomando cosas de la PNL o la programación neurolingüística, tomando cosas de la vertiente ontológica, tomando cosas de la vertiente americana porque ella se fue a vivir y a aplicar su profesión en Estados Unidos. De modo que no sabría decirte si la metodología de nuestra escuela es ontológica, humanista, que llaman norteamericana, positivista. Yo creo que es la orientación más integral, más inclusiva y al mismo tiempo más diversa que hay hoy en día dentro de los programas acreditados en capacitación para coaching en el mundo reconocidos bajo el paraguas de la Federación Internacional de Coaching que probablemente sin duda es la federación, la asociación mundial de coaches más reconocida y con mayor número de miembros. Gracias Alfonso. Yo creo que por completar lo que dices y contestar también a la segunda parte, tengo aquí en cuanto a fechas y duración, mirad, vamos a arrancar del día 15 de marzo, vamos a arrancar con la siguiente edición, que va a ser la edición número 13. Va a ser una edición totalmente online por las circunstancias que estamos viviendo, pero vamos, como os acaban de contar Alex y Luis, estamos totalmente tranquilos e ilusionados con el hecho de que sea una edición online. Tiene una duración de una semana, de lunes a sábado, el horario, pues es un horario que ya os aclarará Viviana, es bastante intenso, pero al mismo tiempo yo creo que muy dinámico. Empezamos Alfonso, recuérdame, yo creo que es a las 7 y media de la mañana hora Costa Rica, o me podéis ayudar quizás entre todos, 7 y media de la mañana hora Costa Rica y acabamos a las... 7 y media, 12 y 30. 12 y 30. 12 y 30 y el sábado es una jornada más larga, empezamos también a las 7 y media y acabamos a las 5 y media de la tarde, creo recordar. Sí, son 10 horas. Muy bien, entonces tenemos el primer módulo en ese formato del 15 al 20 de marzo, es el módulo de fundamentos, y el segundo, del 24 al 29 de mayo, mismo horario y también de lunes a sábado. Entre el módulo 1 y el módulo 2 transcurre el proceso de coaching que os contábamos, la mayoría de las sesiones del proceso de coaching, alguna queda para después del módulo 2 y algún ejercicio que no lleva mucho tiempo, pero que es muy importante, de preparación del módulo 2. Y luego, como os contaba Luis hace un poquito, después del módulo 2 que ya tendríais la certificación como coaches ejecutivos de Incae, suponiendo que cumpláis todos los requisitos de calidad de vuestro coaching, que confiamos en que sí, pero bueno, suponiendo que los tuvierais, ahí os daríamos el diploma de Incae y os diríamos que para lograr la segunda certificación, que es la ACSTH, que estáis viendo en pantalla, tendríais que venir también de modo online, claro, a las sesiones de mentoring, que se trataría de que vosotros hicierais como coaches sesiones a compañeros vuestros durante ese módulo y Alfonso y vuestros compañeros os dieran feedback sobre la calidad de ese coaching que estáis haciendo. Eso es una oportunidad buenísima de mejorar todavía más el coaching que habéis aprendido a hacer durante los otros dos módulos y cuando consideramos que estáis preparados es cuando os damos el ok para acceder a la titulación ACSTH, de modo que ya tendríais las dos titulaciones. Esta es una de las ediciones que se va a hacer este año y la siguiente edición, con el mismo formato, la iniciamos el 23 de agosto y la acabaremos el 16 de octubre. Si os queréis apuntar, yo os recomiendo que habléis rápidamente con Viviana porque afortunadamente están yendo muy rápido las inscripciones. Entonces, si alguien necesita hablar más despacio con ella o tener una conversación, aquí dejo los datos de Viviana. Y bueno, pues hasta aquí lo que os queríamos contar de la pregunta que habéis hecho. Estamos ya sobre la hora, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, profesora, nada más tal vez en este momento a todos los que se encuentran acompañándonos, yo les voy a dejar una pequeña preguntita en pantalla. Si desean pues que se les haga una sesión personalizada con algunos de nuestros asesores para poder apoyarles con el tema de algún interés en el programa de coaching, ya sea para esta edición o para la siguiente. Entonces, nada más, voy a dejarle unos segunditos por aquí. Y bueno, por cuestiones de tiempo, no logramos contestar a todas las preguntas que tenían. Les invitamos a que ojalá puedan acompañarnos al programa y puedan también ahí abarcar todas sus dudas. Y vamos a terminar por aquí. De pronto, de todos modos, yo creo que no tenemos problema en quedarnos unos cinco minutos más si se nos queda alguna pregunta en el tintero que podamos darle respuesta. Ah, bueno, perfecto, profesora. En este momento hay algunas consultitas. Por mí también. Ah, qué excelente. Hay algunas preguntitas por aquí. Y bueno, para los profesores, buenos días. Nos dice Adriana, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de coach que estamos ofreciendo en CAE y las terapias cognitivas conductuales de la psicología? Muchas gracias. Es precisamente la pregunta que había leído y que echaba de menos tener tiempo para contestar. Siento contestarla de una manera drástica. Por acá, por España, ya sabéis que tenemos un lenguaje muy duro. Pero está dentro de lo que es la definición del coaching según la Federación Internacional de Coaching. El coaching no es terapia. Es verdad que el coaching se ha alimentado de muchas fuentes, de metodologías de entrenamiento para deportistas, de metodologías del management para proyección y diseño de planes, de proyectos, que se ha alimentado, por supuesto, de la psicología humanista y que se ha alimentado de la filosofía. El padre del coaching es Sócrates y desde allí nos inspiramos todos. Las terapias cognitivo-conductuales son terapias que están pensadas desde la perspectiva de la terapia, es decir, desde la perspectiva de un especialista que ayuda a otro a sanar, a curarse, a mejorar, desarrollar su desempeño, etc. En coaching, el coaching no es un especialista de la otra persona y por tanto nunca ejerce de manera que haga instrucción y diga al otro qué es lo que tiene que hacer para mejorar. Al contrario, el coach lo que hace es acompañar, escuchar, hacer preguntas que permiten, como decía la profesora Cauti, que permiten descubrir al cliente, al receptor del coaching, sus propias respuestas y siempre con un sentido de visión de futuro, de propósito de vida y de integración de todas las cualidades que ya tiene. De modo que hay muchas, muchas diferencias. La básica es que el coaching se aleja de las pretensiones que tiene cualquier terapia, no solo la cognitivo-conductual, sino cualquier otra. Me encantaría poder extenderme más, pero para eso ya habrá tiempo y lugar durante el programa de certificación. Y gracias por la pregunta. Muchas gracias, profesor. Por aquí tengo una consulta para el señor Jonathan. No sé si me pusieron que es el señor Jonathan específicamente. Dice, cuando mencionas pruebas, aliados y enemigos, en tu experiencia, ¿qué podría ser un enemigo? Gracias de antemano por tu respuesta. Bueno, a veces somos nosotros mismos, nuestros temores, nuestros miedos. ¿Será que lo puedo hacer? ¿Será que soy competente? ¿Será que esta profesión es para mí? ¿O desarrollar esta competencia es para mí? Entonces, posiblemente, muchos de los... Voy a hablar de mi experiencia propia, de mis miedos, y eran mis propios enemigos, ¿verdad? Si yo realmente estaba preparado para ser un buen coach. Esa es mi historia que puedo contar con el periplo de un coach. Porque mucho de esto nos puede pasar a nosotros mismos. ¿Será que puedo acompañar a otros? ¿Será que tengo las competencias y los conocimientos para hacerlo? Entonces, mi historia posiblemente vino de mí mismo. Muy buena pregunta. Excelente, profesora. Quizás una pregunta más, ¿verdad? Venga, yo creo que vamos a por una pregunta más. Y, bueno, pues, para que podamos también cumplir con el ser puntuales, que las personas puedan... Y otra muy rápida que acabo de leer. Lucía Salinas, ¿se necesita tener conocimientos de coaching para iniciar esta certificación? No, ninguno. De hecho, los que están presentes, dando su experiencia, no tenían conocimiento previo de coaching. Aunque algunos sí lo tienen. Y también se inscriben en el programa. Excelente, excelente, profesor. Y, bueno, la última por aquí. ¿Cuáles serían los aportes que el coaching podría dar a un profesional de la psicología organizacional? Alfonso, quizás quieras contestar. Bueno, yo creo que... Y a los profesionales de recursos humanos en general, ¿verdad? De hecho, una de las fuentes que originalmente bebió el coaching fue de la psicología organizacional, de la psicología en empresas, y la mayoría de los responsables de recursos humanos tienen conocimientos muy avanzados en todo ello, ¿verdad? Entonces, creo que es un binomio excelente el que se produce entre la psicología organizacional y los conocimientos de coaching llevados a la empresa. Creo que Jonathan es un gran ejemplo de ello, sin ser. Creo que no tienes la licenciatura de psicología ni la especialidad de psicología de las organizaciones, pero sí es un ejemplo de cómo llevar a lo que es el sentido de la psicología de las organizaciones El espíritu del coaching. Hay una gran simbiosis entre ellos. Sí, yo solo añadiría, Alfonso, y viéndolo con la pregunta de antes de si hay que tener conocimientos previos para estar en este programa, que decíamos que no, fijaos que en este caso, en esta pregunta de alguien que sea un psicólogo organizacional y que esté licenciado, tenga su grado en psicología, es posible que eso al principio le pueda suponer, porque lo hemos visto con todos nuestros estudiantes que estaban en esa situación, le pueda suponer una dificultad, porque hay que hacer un proceso de desaprendizaje importante para en algunos momentos estar en el modo soy útil como psicólogo y en otros momentos estar en el modo soy útil como coach. Mezclar ambas disciplinas en una sesión de coaching puede resultar dificultoso, pero bueno, es en las primeras intervenciones hasta que ya aprendes en qué momento soy más útil cada vez. ¿Verdad, Alfonso? Esas veces que el conocimiento te juega una mala pasada, porque cuando no sabes no tienes nada que desaprender, pero cuando vienes con un background de psicólogo, pues ahí al principio puede hacer cierto ruido hasta que las piezas se recolocan otra vez. Sí, típicamente yo soy psicólogo, aunque he sido profesor de psicología, no terapeuta, no psicólogo clínico, nunca consejero de los demás y no obstante, sí he tenido mis, por decirlo así, mis dificultades para entender y ejercer el coaching en el mayor nivel de excelencia. Al mismo tiempo reconozco que conocimientos básicos que tiene un psicólogo de las organizaciones o que tiene un psicólogo clínico también a la larga, tras ese paso tránsito que comenta Patricia, será muy útil el conocimiento adquirido en las universidades, será también muy útil para desarrollar un coaching de excelencia. No solo se reduce a los conocimientos de psicología, sino como decía antes, a muchos conocimientos también relacionados con el mundo de la empresa. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, profesor. A todos nuestros invitados, muchísimas gracias por acompañarnos, al señor Luis, a Alexander, y a don Jonathan, por estar aquí con nosotros y también compartir su experiencia. La profesora, pues, por el fabuloso tema que nos pudo compartir el día de hoy. Vale, vale, vale. Excelente. Pues, sí, yo también queríamos, Alfonso y yo queríamos daros las gracias a nuestros tres testimoniales, a Jonathan, a Alex y a Luis, de verdad, gracias de todo corazón. Y nada, pues, que tengáis un muy buen día, vosotros que lo estáis estrenando por allí. Para nosotros ya es la tarde, camino de la noche. Y nada, pues eso, que os cuidéis. Igualmente. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Chao, chao.